La sede es de que una gran festa, cambiamos todo y cuando invista, con tanto lucho y suol en esta, girando a tu estrella sinistra, cambiamos todo y en el cine, y en la vida alegremente, estaremos todos bien con este ritmo de la gente. Y cuando nuestra simpatía, seremos más que más felices, mi cuore presto en Colombia, inventaremos grandes amigos, y sorrisos, y sorrisos, y sorrisos, no voy a meter sin salir de nada, y entre estas confusiones, y cerrando la vida al daño, si, dan si, al día en conmere, si, dan si, si ya no siempre più, si, dan si, al día en conmere, si, dan si, si, en que tú estás que tú, si, dan si, al día en conmere, si, dan si, si ya no siempre più, Si, dais, si, cambiando el meneste, si, dais, si, triste y triste en tu Hacer esto con una gran vista, cambiamos con el pan en cristal Tantas luchas con el intestal, girando de estrella sinistra Parqueando a estar en el insieme, brindando a vida alegremente Estaremos juntos y cuantos bien, con esto que estoy muy tratando en ti Y cuando te estrasen mal día, sabemos tú que más te dici Pero ahora en esto todo el día, te meteremos grandes amigas Sobre si es más me aproposione, voy a verte sin se jistar De que te ves la confusión, de churpa no da ni cantar Si, da y si, para que me merece, si, da y si, y de un ser de più Si, da y si, para que me merece, si, da y si, en tu distanque tú Si, da y si, para que me merece, si, da y si, y de un ser de più Si, da y si, para que me merece, si, da y si, en tu distanque tú Si, da y si, para que me merece, si, y de un ser de più Si, da y si, y de un ser de più Si, da y si, en tu distanque tú Si, da y si, en tu distanque tú